A esa empresa, ¿por qué? Porque si no la cuidamos, ¿qué sucede? Se cierra, se muere. ¿Y qué sucede cuando esa empresa se cierra y se muere? ¿Qué sucede cuando esa empresa genera desempleo? ¿Sabían que las microempresas alrededor del 97% son las que generan empleos en México? Entonces, si las empresas por más chiquitas cierran, así tengan un solo empleado, no contribuye a la competitividad del país. Esto tiene que ver con estudios amplios. Entonces, no contribuyen con la competitividad del país. De su propia microempresa. Entonces, esa empresa, ¿qué sucede? Está designada a morir. Y entonces, si muere, ¿qué sucede? Hay desempleados en la calle. Y además, esas empresas que cierran, tienen que seguir generando ingresos, pero a lo mejor no de una manera estable, ¿cierto? ¿Qué sucede después? Pues, ustedes, esos empleados que están en la calle son los que prestan los servicios a domicilio, ¿cierto? Entonces, tienen una competencia de desleal tan fuerte con la que tienen que competir. ¿Cómo compito? De manera desleal, no hay manera, ¿verdad? Hay de manera leal, sí, sí la hay. ¿Cómo compito? Haciendo la diferencia en el servicio que yo presto. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Por qué se hicieron los estándares del envejecimiento? En promedio sabemos que hay 152.800 empresas a nivel nacional que se dedican a prestar algún tipo de los servicios, ya sea de micropigmentación, sean de estética, sean de spa, sean de uñas y demás. Entonces, el número es interesante. ¿Qué quiere decir? Que hay una alta demanda de servicio, ¿cierto o no? Hoy en día, para todas las personas es importante la aceptación de nuestro físico, de nuestro vestir, de que sí, cómo traigo el cabello de una manera, la personalidad. Y eso se ha convertido en un factor tan importante por el cual ustedes tienen mucha demanda, ¿cierto o no? Porque para todos hoy en día es, si no estoy a la moda, no me aceptan o no me siento fashion, ¿cierto? Entonces, ahí es donde ustedes, empresas que se dedican al sector del envejecimiento físico, pues tienen una gran oportunidad. Sin embargo, les quiero hablar de, desde mi punto de vista y espero que lo que les comenté no ofenda a ninguno de los que está aquí. Sin embargo, cuando uno se convierte en usuario, aparte de ser un acto de fe, en nuestro país no hay ni una actitud de reclamar. O ustedes han fomentado en sus locales el hecho de decir, oiga, si no queda satisfecho, no pague. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí han fomentado eso? Contados, ¿verdad? ¿Y por qué no nos atrevemos a decir de alguna manera, a ver, si no le gusta el servicio que le doy, no pague? ¿Estoy plenamente seguro del servicio que estoy dando? No. Algo que también comentaban hace ratito, el cliente no tiene, se siente como desprotegido de decir, pero ¿por qué voy a reclamar? Es que, híjole, es que la única estética que me queda cerca y entonces pues voy a regresar aquí a que me atiendan. Y si me peleo, pues la próxima vez me va a ir peor la tuzada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Deben de fomentar una cultura donde la empresa sea competitiva y el factor humano, aquí este es el tema más importante, El factor humano es el que hace que esa empresa sea competitiva. No es ni la instalación, o sea, porque puede ser una estética con instalación súper guau, y la calidad del servicio que prestamos puede ser nefasta. Entonces, ¿dónde se marca la diferencia? En nuestras personas, en estos estilistas que prestan el servicio, y no me refiero al tema de Pásele, quiero un refresquito, aquí está una revista. ¿En dónde se marca esa diferencia? En la atención, sí, pero no es todo. En tu trabajo, en lo que tú haces, si esa clienta sale guapa, porque todas las clientas o los clientes lo que buscan, ahí era una estética de salir guapo, si no se cumple eso, lo que decían, ya no regresó. Entonces, ¿cómo yo dueño o como microempresario me aseguro de eso? A través de garantizar que el servicio que estoy dando sea el adecuado. Entonces, así es que nació la idea de normalizar la función. ¿Por qué? Sabemos que hay grandes asimetrías entre lo que se enseñan en las escuelas, y hay niveles de escuelas, y qué pasa con los empíricos, que hay muchísimos, ¿no? Entonces, lo que se busca es que todos tengan un parámetro mínimo de ser competentes. No importa si fueron a la escuela más cara, o si fueron a un dejeti, o si aprendieron en los centros de desarrollo económico, no importa. Lo que la CAMIEF está buscando es que todos sean competentes. No hay niveles de estéticas. Aquí lo que buscamos es que todos, así sea un comercio muy chiquito, muy humilde, puedan brindar un alto sentido de responsabilidad con su cliente. Es decir, lo que yo te ofrezco, cumple con estándares de calidad probados. ¿Bien? Entonces, por eso es que se hicieron los estándares de competencia. Un estándar nos refiere, en términos de resultados, lo que una persona debe ser capaz de hacer. Es decir, por ejemplo, los estándares de corte de cabello nos hacen corte.